y bueno ya estamos acá en la casa de nuevo salimos con un día despejado y miren el temporal de nieve que se largó ahora seguimos acá en el camping Seinfeld anoche vimos unas auroras espectaculares se había despejado y ahora bueno está así veíamos por el camino no se ve absolutamente nada no sé 30% de cililla lo loco es que en dos horas más frena y dice que se va a despejar el cielo mirá lo que es vos decís imposible que se despeje pero aunque no lo creas se despeja es así esto es Norway esto es Noruega